Estas tres jóvenes futbolistas de la Escuela de Fútbol de Rodrigo Lalangui, por su gran talento, han sido contratadas por el Club Carneras. Una de ellas es Doménica Lalangui, que irá a la ciudad de Cuenca, donde jugarán y estudiarán a la vez. Bueno, mi nombre es Doménica Lalangui y tengo 14 años. Pues me siento muy feliz porque me están dando una oportunidad y aquí vamos a tener un campeonato y dicen que ahí pueden ser que me vean en la selección del Ecuador. Y espero me escojan, pero eso sí, hay que esforzarse mucho para llegar ahí. Lo bueno es que allá nos van a dar hospedaje, comida y lo más importante, el estudio. Eso siempre tenemos que estudiar y ahí sí viene el deporte. Y eso es lo que me gusta a mí de allá, porque nos dan todo. Mi nombre es Yomara Unkul, tengo 16 años. Cuando fui a probar a Carneras, es una buena experiencia también, porque ahí aprendemos un poco más de lo que... O sea, porque es un equipo ya un poco grande, grande diríamos, porque este, si no me equivoco, creo que ellos clasificaron a los play-offs de Carneras. Tiene buena experiencia y pues estoy muy feliz porque me fui a probarme y gracias a Dios nos cogieron y no sé si esta semana creo que ya nos vamos para allá, a vivir para allá. Lo importante es las dos cosas, el fútbol y el estudio. Si quieres el fútbol también debes dedicarte al estudio. Y igual es buena experiencia allá en Carneras porque nos va a ayudar con el estudio, si es que Dios... Posiblemente aquí ya estamos estudiando y si comenzamos clases presenciales ya nos van a ayudar con la beca para estudiar. Mi nombre es Emilio Rodeneira y pues la experiencia que hemos tenido, que yo he tenido, pues es muy buena y muy bonita porque se expresa y podemos vivir momentos alegres con las compañeras allá y con mis compañeras aquí. Pues dejaremos a nuestra familia, iremos allá al equipo de las carneras y pues será todo mejor allá y pues como dijo mi compañera, es el equipo muy grande. El equipo de carneras nos dio una gran oportunidad para poder estudiar allá, pues así nos dijeron y sería una gran oportunidad y pues con mi familia y dejar el estudio aquí también sería difícil porque los amigos y todo así y hacer una nueva experiencia allá en el equipo de carneras y estudiar allá. Arlet Torres, por razones personales, no irá esta vez. Mi nombre es Arlet Torres, yo por motivos personales no voy a poder ir al equipo de carneras, pero por mí es algo muy lindo porque coges experiencia primeramente porque es un equipo muy grande, muy conocido y ojalá algún tiempo, algún rato se me dé la oportunidad otra vez de poder entrar a carneras o cualquier equipo. Al despedirse de sus amistades, las exitosas futbolistas dejaron un mensaje cada una. Que sigan adelante, que las oportunidades que les den no voten, que aprovechen y que entrenen muy duro. Que se dediquen, sigan entrenando y verán el resultado poco a poco, no se apresuren en el entrenamiento, tengan fe más que todo porque es una experiencia. Yo me apresuraba, yo entrené a los tres años, comencé a entrenar y decía, no voy a llegar a Senna porque no tenía apoyo de mi familia. Y gracias a Dios el profe Rodrigo me ayudó y ahorita no dejo el fútbol. Es mi mensaje para los futbolistas y los que quieren ser y seguir esta carrera, pues sería que no dejen el estudio porque primeramente es el estudio y después pueden hacer, pueden entrenar, pueden jugar y llegar a ser unas grandes personas y unos grandes futbolistas. Pues no se rindan, sigan adelante porque hay pocas oportunidades en el fútbol. Mientras ellas van a cumplir con sus sueños, junto con muchas otras futbolistas, todas con talento para este deporte, recibieron la nueva indumentaria que las identifica como parte de la escuela de fútbol de Rodrigo Lalangui. Bueno, mi sueño es llegar a la selección de Ecuador y ya pues tengo que trabajar duro igual. Gracias al profe Rodrigo sigo, yo continúo con el fútbol porque él me ha dado el apoyo con ayudarme con el pasaje y todo eso. Mi nombre es Maily Amón y tengo 18 años. Bueno, pues llegar a un equipo profesional, si Dios permite, y seguir esforzándonos cada día aquí en los entrenamientos con el profe Rodrigo Lalangui. Mi nombre es Jessica Papue y tengo 28 años. Mis expectativas, aprender a jugar más. Nayeli Moreno. Creo que lo que cada una de las chicas queremos es como crecer como persona y poder compartir con otras chicas de nuestra edad. Y eso es lo que nos ha enseñado el profe, a compartir en equipo y poder ser grandes como persona y como deportista. Mi nombre es Asilene Nicole Hidrobo, tengo 14 años y mis expectativas, tal y como dijeron nuestras compañeras, también llegar a ser una profesional. Y si es que Dios permite también, este, a llegar a la selección de Ecuador y ser alguien de un ejemplo a seguir. El profe Rodrigo es muy muy buena onda, es chévere, es un buen profesor. Con todo, también le agradezco mucho, profesor, por estar ahí enseñándome. Aunque a veces nos regaña, pero es muy bueno. Y ya pues, mi mensaje es que todas tenemos un sueño y ese sueño también nosotros les podemos cumplir. Hay algunos que se dan por vencido, pero no es así. Hay que seguir luchando, luchando y hasta conseguir ese meta. Rodrigo Lalangui, emocionado, expresó. Que esto es un sueño que he venido mucho tiempo atrás deseándolo hacer. Que es la creación de mi propia escuela de fútbol y sobre todo con el afán no de lucrarme, sino con el afán de servir. ¿Para quiénes? Para ustedes, señoritas. Para ustedes, niñas, que tengan la oportunidad, ¿de qué? De salir en su debido tiempo a un equipo profesional, ser parte de una selección de fútbol, de una selección del Ecuador. Nos esperemos, con esta oportunidad que ustedes tienen, sepan aprovechar. Porque cada minuto, cada tiempo que ustedes vienen acá, ese pasaje que se gastan diariamente, tienen que aprovecharlo, los niños, para el bien de ustedes. Como tenemos nuestro lema aquí, no es solo ser buenas deportistas, sino también unas mujeres serias. Esta escuela de fútbol es una fábrica de talentos. Otros clubes ya le están poniendo el ojo a más chicas para contratarles profesionalmente. Ya vamos a viajar con las cuatro niñas, hay ahora la oportunidad también para las mayores, ya me llamaron en la táctica, que van a tener que irse. Entonces, espero una o dos chicas, las que vayamos a llevar, tengan esa oportunidad y aprovechen, chicas. La escuela de fútbol de Rodrigo Larangui, ubicada en Río Blanco del Cantón Morona, no solo les enseña a jugar fútbol, sino que a algunas de ellas se les brinda hospedaje, en este lugar, con habitaciones de lujo. Echémosle un vistazo. Bueno, tenemos un presupuesto de más o menos acoger a unas seis a diez personas, diez niñas. Entonces, como ustedes ven, tenemos un lugar para que puedan ser acogedores para ellas. Una sala, tenemos un televisor grande para que ellas puedan disfrutar y estar tranquilas en sus momentos de descanso. Una cocina, donde van a poder ellas realizar directamente tu preparación de alimentos. Y bueno, también tenemos ya incluido una persona que se encuentra hospedada desde la ciudad de Machara y nos está ayudando en este momento. Una salita también, para que puedan disfrutar. Queremos darles todas las comodidades a las chicas. Entonces, estamos más pensando en ellas. Como ustedes pueden ver, esta es nuestra primera habitación. Nos falta todavía adquirir lo que son las camas, camas literas. Aquí vamos a hospedar más o menos a unas seis chicas. Tenemos como una vista, la comodidad para ellas. Tenemos un baño privado en cada habitación para que ellas puedan disfrutar. Como les dije, en este momento ya contamos aquí con la primera chica que se encuentra desde la ciudad de Machara. Para nosotros nos ha sorprendido un poco también que hemos tenido acogida desde una parte tan lejada. Nos han recomendado, han visto creo que nuestro trabajo y ya una semana atrás se encuentra la primera niña hospedada aquí. Estamos dando, como dije, las puertas no se cierran a ninguna persona y dándoles la oportunidad que puedan salir adelante. Bueno, ustedes pueden ver, aquí estamos también con la segunda habitación. Vamos a tener dos chicas más aquí para poderles tener cómodas. Y como les dije, en cada habitación tenemos su baño privado, su espacio privado para que no haya ningún inconveniente. Estamos en nuestra última, cuarto que vamos a tener. Esta es nuestra última habitación. Hemos estado más pensando a veces para dos personas o más aquí. Como les dije, vamos a tener solo 10 personas, capacidad para 10 personas. Según como nos va en esta primera fase, vamos a seguir incrementando. Una vez más, ustedes ven, es una habitación cómoda. Por ahí tenemos unos implementos deportivos. Y como siempre, tenemos su baño privado también. No estamos ahorita con algún costo para ellas. Lo que hablamos con los padres de familia, primeramente, el estudio. Como estamos en una fase semipresencial, nosotros tenemos internet aquí para ellas. Entonces, no tiene ningún costo. Lo que sí les pedimos es una aportación que es para la alimentación. Eso tenían que correr los gastos ellos. De lo que es el hospedaje en sí, no les estamos cobrando por el momento. Es una fase piloto, digamos. Estamos con muy buena acogida y esperemos que ahorita tenemos conversaciones con equipos profesionales. Y nuestra meta o nuestra mira es formar y sacar talentos a equipos de primera. Parece un hotel cinco estrellas. Entiendo que están contentas. Sí. Ya ojalá podamos conversar con la madre de familia que se encuentra allá de otro lugar. Sobre todo la comodidad y la seguridad que tenemos aquí. Nosotros tenemos un espacio. La cancha tenemos cerca. Los dos estadios, gracias a la parroquial también que nos facilitó todo el estadio. Estamos a dos cuadras del estadio principal, a una cuadra de la escuelita que también nos ha prestado la cancha. Y tenemos la parte para ser físico en la parte de abajo y nuestra cancha también que tenemos en nuestro establecimiento. Rodrigo Lalangui hasta ahora ya ha formado a 12 jugadoras que se fueron a clubes profesionales. Cuatro de ellas formaron parte de la selección femenina del Ecuador y seguirá exportando talentos que surgen desde nuestros pueblos como Taisha, Sevilla, Patuca, Máquez, Sucúa, Méndez, etc. Quienes nos han apoyado y que hemos hecho con ese aporte. Darles a las personas que no tienen recursos. Entonces hay muchas personas, muchas niñas de aquí que no hay los recursos para poderse tener su uniforme propio. Entonces hemos gestionado. Gracias una vez más a esas personas de buen corazón que nos apoyaron para que hoy en día, si no son todas, la mayoría vayan a tener un uniforme. Vamos a tener ya un chaleco, el uniforme para los partidos. Entonces, ¿y para qué nos sirve eso? Para que cuando vayamos a entrenar, estar identificada. Ella es la primera jugadora en hacer uso de las habitaciones. Araceli Robles. ¿Cómo te sientes, Araceli? Aquí a mí me parece un hotel cinco estrellas. ¿Cómo te sientes? Bien. Me siento bien porque la atención es buena. Estuvo acompañada de su madre. América Succa. Está bien y la oportunidad que el profesor le da. A él le gusta apoyar a todas las chicas. Y gracias a Dios aquí el hospedaje es bueno, no hay novedad de nada. Todo es bueno, es cómodo y la atención de él también. Me dicen que ustedes vienen de la costa. Sí, de Machala. ¿De Machala? ¿Cómo así se decidieron venir a la escuela de acá de Macas? Porque nos hablaron bien del profesor y ya pues nosotros vinimos a hacer la prueba y comprobamos lo que nos habían confirmado. ¿Y usted qué sueña en el futuro? Usted es una gran futbolista y pues nada, sacar a mi familia adelante. ¿En qué posición juega en la cancha? ¿Delantera o en medio? Desde Río Blanco del Cantón Morona, Miguel Alfonso Parra. Exprésate Morona Santiago. Gracias. Gracias. Gracias.